Bienvenidos amigos del canal, bueno os hago un breve resumen sobre Diego Raval y su visita a Karisman en su canal y bueno que estuvo lleno también de polémica, entró Juanca bastante cabreado, Juanca empezó un directo brevemente, instantes antes de que empezase Karisman con Diego Raval, estaba muy enérgico, muy enfadado, es decir todos hemos hecho algún vídeo en torno a lo que podía suceder, yo solamente dije en mi caso, en mi opinión, que bueno quizás estuviera enfadado Diego Raval porque lo hubiera mentido, lo hubiera negado la relación y él al dar la información y haberse querido hasta el último día que estaba con Olga lo hubiera podido sentar mal, teoricé pero en ningún momento confirmé nada evidentemente y dije que estaba a la expectativa de ver esa misma noche que iba a decir, simplemente eso, que bueno me extrañaba que se hubiera enfadado con él que lo trata de amigo Diego Raval a Antonio David, que se enfadase por esa chorrada, porque lo hubiera negado, porque evidentemente todo el mundo entiende que ese tipo de mentiras piadosas se puedan hacer a un amigo dado que al final es por protegerme a mí, tú eres periodista, entiéndeme, entonces yo era mi teoría, no entendía un poco esto, bueno ya se ha explicado por lo visto, aparte de decir que él no es un maltrata tal, todo este tema que ya sabemos, que ha repetido mil veces, que incluso ha estado en muchísimas circunstancias con él, incluso bebido, que ahí es donde suele aflorar un poquito más tu ímpetu o tu yo interno y dice que incluso así nunca se ha enfrentado a nadie, todo eso ha quedado aclarado y yo creo que todo el mundo sabe que eso es así, ¿no? Quitando evidentemente un sector que de otras mareas pues que piensan y opinan distinto y yo lo respeto evidentemente que cada uno piense lo que quiera, ¿vale? Bueno, dicho esto y vamos a lo que vamos, se filtra, dice Diego Raval, pero ninguno de los dos avisan a ningún fotógrafo, ¿vale? Dicen que las fotos no son comprometidas, eso también lo hemos comentado, es decir, las fotos ya de por sí comprometidas no son, si lo quieren decir es porque se habían visto pillado, evidentemente, esa es mi opinión, ¿no? Pero bueno, eso de que se filtra pero ninguno de los dos lo filtra, cuando, bueno, para hablar de la palabra filtración es porque dentro de lo que es la pareja lo sabían, si se filtra es porque uno de los dos lo sabía o los dos lo sabían, una Edo. Entonces, se contradice un poquito Diego Raval aquí, no sé si quizás no y es mi opinión que Diego Raval lo que ha querido es intentar hablar de lo que sabe pero como es amigo de Antonio David no quiere meter la pata y al final lo que pasó en la noche de ayer es que se hizo la picha un lío y al final pues acabó contando algo que no se sostenía, es decir, si tú dices que se filtra información es que los dos actores en este caso, digamos, Marta Riesco y Antonio David, si se filtra es porque uno de los dos o los dos lo saben, una de dos, ¿no? Entonces, si al rato dices a Antonio David no se le escapa nada dando a entender que alguno de ellos piden, está dando a entender que alguno de los dos lo han filtrado, ¿no? Y además recalca que es que es casi imposible que se le escape nada a Antonio David porque es una persona fría y calculadora. No con esto explica Diego Raval, evidentemente, frío y calculador con respecto a que una persona ordenada, organizada y que no es impulsivo como él, ¿vale? Pero en ningún momento lo está diciendo porque sea maltrata tal ni nada de eso, sino en el sentido de que lo tiene todo, es muy meticuloso como para que nos entendamos, como si fuera un poco maniático y que lo tiene todo en orden, ¿no? Vale, hasta ahí te hemos entendido, pero claro, te estás contradiciendo en ese sentido, Diego Raval. Es decir, no puedes decir una cosa y la contraria en menos de tres minutos y pretender que entendamos lo que estás queriendo decir. Yo creo que querías ir por un lado, al final sin querer, te hiciste un poco un lío y al final te has quedado un poco ambiguo porque has dicho las dos cosas. Es decir, si vemos un poco más atrás y si vemos un poco más adelante el vídeo, dices dos cosas distintas. Entonces, ¿con qué nos quedamos, no? Yo entiendo que ha sido un error por parte tuya por querer defender a Antonio David y no saber cómo y al final pues te has hecho un pequeño lío y ha salido esto, ¿no? Insisto, somos humanos, somos personas, es normal y entiendo que no las has hecho con malicia. De hecho, en este vídeo lo quiero que quede claro que no has actuado o creo que no has actuado de forma consciente a la hora de errar, ¿no? Porque creo que cuando intentas decir dos cosas, o sea, intentas decir una cosa y dices dos, ahí cometes un error porque te has contradicho, ¿no? Entonces, insisto, creo que no lo haces con malicia porque estás intentando defender a Antonio David y te has visto ahí un poco también con la tensión de que Juanca, esto fue un momento después de que Juanca hubiera entrado, tú ya ibas con el pensamiento de decir una cosa y al final pues ha salido otra, ¿no? Bueno, en fin, en pleno directo pues has tenido que explicar cambiando un poco a lo mejor la versión un poco más dura a lo mejor que llevaba, has dado una versión like y te ha quedado aquí un colacao, ¿no? Pero bueno, insisto, no me lo voy a tomar, en mi caso no, no me lo voy a tomar, es una declaración que has hecho tú en un canal y es tu opinión. Me gustaría que eso sí, que dejaseis vuestro comentario, pensáis que, bueno, pensáis en esta teoría de Diego Raval de que uno de los dos los ha filtrado pero que no han sido ninguno de los dos, ¿pensáis que se ha hecho ahí un pequeño lío intentándolo explicar? Dejádmelo en la cajita de comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.